Debemos seguir siendo imbéciles en el año 2003. Y aunque el hambre nos envuelva, nuestro espíritu debe crecer. O sea que era igual que ahora, ¿no? Ahora es un poco peor. Si puedes solicitar este material en audio, haciendo la escala CD como oferta, para poder enriquecerme yo y tú interiormente, por supuesto. Esto es pavada.com Música sin interrupciones. En el 845,4 mil euros de tu día. Y ahora como lo teníamos prometido, vamos a escuchar a la diosa, a ella, a Patrice del Sol y sus consejos para encontrar el alma gemela. Porque fíjense que importante es encontrar el alma gemela. Como si tuviéramos poco con cada uno de nosotros mismos, como para encontrar el alma gemela. Vamos a ver qué dice. ¿La escuchamos? Bueno, sí, gracias. Soy Llanza. El propósito de esta grabación es lograr que rechaces y quites a lo que creías que era tu alma gemela. Vamos a adoptar una posición cómoda para realizar este ejercicio. Vas a levantar en este momento tu pierna izquierda hasta colocarla por detrás de tu oreja derecha. Luego, la mano derecha la llevarás hacia tu pie izquierdo con algo de esfuerzo, porque lo bueno siempre cuesta. Ahora, tratarás de sonreír y serás feliz. Y en esta cómoda posición vas a meditar. ¿En qué vas a meditar? ¿En qué vas a meditar? Pregúntate. Patricia Anzuel, ¿es una reverenda hija de puta que está currando? ¿O realmente es una maestra ascendida al décimo piso de la estupidez humana? Mientras razonas en todo esto, vas a olvidarte por un rato de que no tienes trabajo, de que no tienes que cocinar. Tampoco vas a quedar preocupada pensando en el próximo capítulo de la novela y todas esas pelotudeces. Y me disculpo por decir pelotudeces, porque a veces digo pelotudeces. Pero no es que digo pelotudeces porque son pelotudeces. Digo pelotudeces porque se me encanta decir pelotudeces. Me encanta. Entonces, con la pierna derecha colocada sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda, puedes metértela donde más te agrade. Vas a preguntarte, el Sai Duale y el Sai Menem, ¿son seres materiales o espirituales? Y los dejo con la duda y aquí cortamos porque si no...